a alguien como Kenia López Rabadán a hacer sus cosas, pues también hay que exhibir a alguien como Damián Cepeda, alguien como Damián Cepeda que, híjole, también se fue en contra del presidente desde ayer, Vicente Serrano, su servidor, se lo planteamos aquí en Sin Censura, nuestra edición vespertina, como es que habían ellos, algunos senadores, han asegurado que iban a ir en contra de cualquier tipo de nombramiento, que iban a votar en contra de cualquier tipo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia que designara el presidente López Obrador. Bueno, también se puso a decir que la autonomía del Poder Judicial se defiende con votos, no con discursos. Esto fue lo que dijo Damián Cepeda ayer en el Senado. Esta intervención la hago a nombre personal y también a nombre de la senadora Lili Tellez. En mi opinión, en nuestra opinión, la decisión que hoy va a tomar el Senado de la República, y lo he dicho otras veces, es de las más importantes que tenemos en nuestras facultades. Nada más y nada menos es la decisión de quién va a ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano que decide la justicia en este país. De ese tamaño es la decisión. Nosotros creemos que esa decisión se tiene que tomar con toda la seriedad y decimos con claridad, vamos a votar en contra y queremos explicar por qué. En otras ocasiones hemos dicho que cuando decidimos a quién escoger para ocupar uno de estos cargos, volteamos a ver tres valoraciones. La primera es tratar de hacerte una opinión de si es un buen o mal ser humano, hombre o mujer. Y sé que suena subjetivo, pero hay elementos para hacerte esta valoración. Y el razonamiento es, si es un buen ser humano, puede equivocarse, pero jamás va a actuar de mala fe y no va a estar buscando hacer un daño al país. El segundo razonamiento, ya muy objetivo, es la capacidad, la trayectoria y el profesionalismo de la persona que está aspirando a ese cargo. Y el tercer razonamiento, y en este caso lo que está determinado... Pues, verdaderamente terrible lo que plantean estos tipos. Al fin y al cabo, tuvimos ya el nombramiento que da Loreto Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mire, ya lo saludo. Aquí, de verdad, estábamos moviéndonos como podíamos para poder sacar la transmisión con usted para que pudiera estar también aquí listo. Y podamos, como usted lo sabe perfectamente, redactar los textos directamente desde una computadora. El hecho, pues, obviamente de no tener luz. Es una situación verdaderamente difícil. Pero bueno, vámonos a más información. Vámonos a más información a lo que sale el presidente.